Bueno, y anoche veíamos los estragos que está provocando el calor en todo el mundo. Y en México, la Conagua compartió el siguiente mapa. Así están las temperaturas prácticamente todo el país superando los 25 grados. El norte es el más afectado, en estados como Nuevo León están en alerta máxima. En zonas de Chihuahua, los termómetros han superado los 46 grados. Sin embargo, para Chihuahua y Sonora hay buenas noticias. Conagua pronostica fuertes lluvias en los próximos días, lo que podría favorecer una baja en las temperaturas. Y la NASA comparte estas imágenes en vivo desde su cuenta oficial, desde donde podemos observar el comportamiento de los incendios y la ola de calor que afecta a gran parte del planeta en tiempo real. El número de muertes que ha dejado esta ola de calor en Europa sí ha superado máximos históricos. Más de mil en Polonia, lo decíamos ayer, en España, la última actualización que se tiene es de 679 víctimas. Citando al Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, en el centro y sur de Inglaterra podrían superar los 43 grados. Cuando las temperaturas allá, las temperaturas máximas promedio ciro durante el verano, difícilmente rebasan los 23, prácticamente el doble. Un apocalipsis de calor, tal como lo denominó la Agencia Meteorológica Nacional en Francia. Croacia, Italia, Portugal, España, la misma Francia y Reino Unido están registrando sequías, temperaturas inhóspitas e incendios forestales extendidos, pero Estados Unidos no se queda atrás. También atraviesa una dura sequía. Hoy el presidente Joe Biden, desde una antigua central eléctrica de carbón en Massachusetts, adelantó algunas acciones para enfrentar esta crisis climática. Es literalmente, no en sentido figurado, dijo Biden, un peligro claro y presente. La generación de energías limpias destacó también que va a ser el punto de partida.